¡Qué gusto que nos acompañe en Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22, y saludo con mucho gusto, como cada semana, a mi querida colega, compañera, Mercedes Olivares, bienvenida. Muchísimas gracias, querido Gabriel, y para mí es un enorme honor estar aquí frente a ti y frente a las queridas audiencias del Canal 22. Este programa busca que usted conozca y ejerza a plenitud sus derechos como audiencia. No lo olvide, usted tiene el poder. Escríbanos, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, y por qué no, sus felicitaciones y propuestas. Y bien, se dice por ahí que la Defensoría del Público de Argentina cumple sus primeros diez años de vida. ¿Por qué es importante hablar de esta figura de protección de los derechos de las audiencias y allá en Argentina? ¿Qué relevancia tiene para quienes vemos televisión o escuchamos radio en México? La Defensoría del Público es la figura de tutela de los derechos de las audiencias más importantes del mundo porque tiene alcance nacional en toda Argentina. Tiene facultades para actuar en todos los medios electrónicos, sean comerciales, públicos o sin fines de lucro, y puede emitir recomendaciones en la programación o la publicidad que se transmite en todas las estaciones de radio y televisión. Otro hecho relevante es que esta Defensoría del Público no tiene capacidad para sancionar y sólo emite, como ya se dijo, recomendaciones públicas para reparar algún derecho que ha sido vulnerado. Su poder se encuentra fundamentalmente en la mediación y en la pedagogía y en ese sentido es puente para el diálogo, como lo ha explicado Cintia Otaviano, quien por primera vez ocupó el cargo de Defensora del Público en el año 2012. La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ha tenido un papel muy relevante en los objetivos siempre permanentes de tener medios de comunicación democráticos más plurales, diversos e incluyentes, que respeten plenamente los derechos humanos. Y para hablar justo de los logros de la Defensoría del Público, de sus recomendaciones más significativas y de los desafíos que tiene ante el crecimiento de contenidos en estas plataformas digitales, hoy tenemos la entrevista desde Buenos Aires con la Defensora del Público, periodista Miriam Lewin. ¡Comenzamos! Bienvenida, periodista, maestra, Defensora del Público, mi querida y admirada Miriam Lewin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer que me hayan invitado. Pues estamos felices, maestro. Totalmente felices de esta entrevista, querida Miriam Lewin. Pues sobre todo que la estamos realizando también desde Buenos Aires, hay que decirle a nuestra audiencia. Una primera pregunta es, ¿por qué es tan importante la Defensoría del Público y qué es lo que ha logrado en estos 10 años de esta función? La Defensoría del Público fue un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene como objetivo principal promover la comunicación como derecho humano, la comunicación responsable, la comunicación con perspectiva de derechos. Una comunicación que enriquezca y que en estos nuevos entornos, en este nuevo ecosistema de medios que tenemos, ya son las audiencias quienes generan también contenidos. Es decir, la Defensoría del Público no tiene aún competencia sobre lo digital. digital, ustedes saben que a diferencia de lo que ocurre en otros países, nosotros no somos una Defensoría de las audiencias de un medio, sino la Defensoría de las audiencias de todos los medios, de radio y televisión. Y ahora sabemos, porque por nuestro canal de consultas y reclamos, recibimos de un 18 o un 20% de reclamos referidos a lo digital, que tenemos que poner la mirada también ahí. Una mirada pedagógica, una mirada que apunta a la formación, que apunta al ejercicio del derecho a la libre expresión y a la comunicación responsable. Y estamos muy satisfechos y satisfechas porque después de cuatro años de acefalía y de intervención, después del periodo fundacional liderado por nuestra querida Cintia Otaviano, la primera Defensora del Público de la Argentina, nos hemos puesto de pie y en movimiento nuevamente. Querida Defensora, Miriam, te mandamos un gran abrazo por estos primeros 10 años de esa Defensoría, larga vida para esa Defensoría. Y te voy a hacer una pregunta un poco complicada porque sabemos puntualmente que has hecho una gran labor y muchas recomendaciones y muchos análisis. Pero puntualmente, ¿cuáles crees que son los tres más importantes logros en estos últimos 10 años? Bueno, en principio ya la mera existencia de las recomendaciones, que son sugerencias que hacemos construidas desde las redacciones, con los periodistas y las periodistas, con productores y con productoras, con especialistas en comunicación y en cada una de las temáticas, para facilitar la tarea de comunicadores y comunicadoras, de quienes tienen la responsabilidad de llevar información, entretenimiento, educación a las audiencias. Muchas veces, supongo que en México también sucede, la tarea del comunicador o la comunicadora está absolutamente precarizada. Tienen trabajadores y trabajadoras de la comunicación que hacerse cargo de dos o tres empleos para poder llevar un sueldo que haga sustentable las vidas de sus familias. Y a veces no hay demasiado tiempo para especializarse en cada temática. Y hay temáticas delicadas, como por ejemplo la cuestión de género. ¿Cómo cubrir un feminicidio, ese flasquelo que tanto duele y que tenemos en común México y la Argentina y tantos otros países del mundo? ¿Cómo visibilizar el feminicidio? ¿Cómo visibilizar la cuestión del abuso sexual? ¿Cómo cubrir las cuestiones que tienen que ver con consumos problemáticos, sin estigmatizar ni criminalizar? ¿Cómo hacer coberturas de niñeces y adolescencias sin que niños y adolescencias aparezcan solamente policializados? Es decir, como víctimas o victimarios de delitos. ¿Cómo presentar las distintas formas de envejecer que hay, sin caer en el viejismo? ¿Sin caer en esto que se reitera tanto en los medios de comunicación de nuestros queridos viejos, nuestros pobres jubilados, nuestras queridas abuelas? Hay maneras potentes de envejecer y estas maneras hay que visibilizarlas. ¿Cómo no estigmatizar ni generar de dolor a las personas que padecen algún tipo de discapacidad? La discapacidad no es, no encarna toda la dimensión de las personas. Las personas no son discapacitados o discapacitadas, son personas que atraviesan una situación de discapacidad. Tantas otras cuestiones. La última que nos está ocupando es la cuestión del suicidio. Después de la pandemia se ha manifestado un crecimiento en los casos de suicidio y también de suicidio adolescente. ¿Cómo cubrimos un suicidio o un intento de suicidio sin generar fenómenos de imitación, sin generarle o provocarle más dolor al entorno de esa persona que tomó esa desgraciada decisión? Así es, Miriam. Todas estas recomendaciones que ha emitido para las coberturas especiales, la Defensoría del Público, por ejemplo, como has dicho, las personas con discapacidad, en fin, todo eso es también un ejemplo de lo que aquí en México recuperamos y de hecho se han adoptado por varios medios de comunicación. Ahora bien, en el ámbito propiamente de estas recomendaciones, de estas quejas que ustedes han recibido en estos 10 años, ¿cuáles han sido algunos de los casos más álgidos, más polémicos, que ha costado incluso trabajo abordar desde la Defensoría? Nosotros decimos siempre que lo más deseable sería que no hubiera quejas de las audiencias, que no hubiera reclamos. Nosotros, como saben, no tenemos ningún tipo de potestad ni de vocación sancionatoria, sino pedagógica, formativa. Y se han dado en este año dos picos históricos de denuncias. Nunca antes, en 24 horas, la Defensoría del Público había recibido entre 1.500 y 1.600 reclamos de las audiencias. No nos gusta decirle denuncias porque esto tiene un tufillo también policial o judicial. Nosotros le decimos reclamos. Y fue en ocasión de que se estigmatizó al colectivo travesti trans. En una ocasión poniendo un zócalo televisivo que decía trans tornados. En otra ocasión diciendo que las personas travesti trans recibían del Estado vivienda, pasajes y empleo, y esto no es así, desgraciadamente, el colectivo travesti trans en nuestro país se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y la manifestación de esto es que la expectativa de vida sigue siendo de 35 a 40 años, desde hace mucho tiempo. Hubo algunas iniciativas de inclusión como el cupo laboral travesti trans, incluso la equidad de género, la ley de equidad de género y cupo trans en los medios de comunicación. Pero hay mucho camino, mucho trayecto por andar aún. El hecho de que más de 1.500 personas se hayan comunicado con la Defensoría del Público para expresar su disgusto por el tratamiento mediático de estas temáticas quiere decir que no solamente las personas travesti trans se han apropiado como herramienta de la Defensoría del Público, sino que muchas otras personas de nuestra sociedad donde rige la ley de identidad de género, donde rige la ley de matrimonio igualitario, el documento nacional de identidad no binario, pero tantas conquistas que en el ámbito de lo legal existen, pero en la cabeza de algunos comunicadores y comunicadoras todavía no se han asentado como derechos, ¿no? Y esto es lo que queremos, es que seamos conscientes de los derechos. La cuestión de género, podemos decir entonces, que está a la cabeza de los reclamos en nuestra Defensoría. ¡Guau! Vaya trabajo, vaya labor y vaya manera de garantizar los derechos humanos. Y en los últimos dos minutos, querida Miriam, por favor compártenos por qué es importante que la Defensoría del Público en este momento trascienda a estas facultades a la era digital, particularmente a las plataformas como Netflix. Yo creo que es evidente que ya la generación de nuestros padres y madres, que era la que se sentaba a ver el informativo de las ocho de la noche para ver qué había ocurrido en el mundo, no está más con nosotras. Es decir, nosotros sabemos que determinadas franjas etarias, pero también nosotros mismos, cuando escuchamos que hubo un tsunami en Japón, no esperamos a un determinado horario para informarnos, ¿no? Y que durante la pandemia se hizo evidente que nos informábamos, trabajábamos, teníamos acceso a la salud y a la educación en soportes digitales. De manera que nosotros creemos que el ecosistema de medios que existía cuando se sancionó la Ley de Comunicación Audiovisual, el Servicio de Comunicación Audiovisual, en noviembre del 2009, y la realidad del ecosistema de medios que estamos transitando hoy en día a las puertas del 2023 es absolutamente diverso. Se ha modificado de manera vertiginosa. Es decir, en los últimos 25 años yo fui testigo de la llegada del primer fax a una oficina donde trabajaba. Y hoy las jóvenes generaciones no saben ni siquiera lo que es un fax, ¿no? Porque ahora nos comunicamos por PDFs, por servicios de mensajería, por correo electrónico. De todo esto tiene que dar cuenta o una nueva ley o una modificación de la ley. Y lo estamos estudiando. Estamos haciendo jornadas nacionales e internacionales en el Congreso, en la Nación, que es de quien dependemos, para que se tome conciencia de qué manera debemos encarar el futuro desde la Defensoría. Pues muchas gracias, Miriam Lewin. Es una obligación, efectivamente, ya de las defensorías, de las audiencias, trasladarse al mundo digital, pero hace falta efectivamente una reforma legal en ese sentido. Allá se han presentado iniciativas. Aquí en México también más o menos comienza a calentarse el tema. Las defensorías no se pueden quedar rezagadas. Muchas gracias nuevamente y muchas felicidades a todo este gran equipo de la Defensoría del Público, Miriam Lewin. Muchas gracias, queridos, querida. Vamos a transmitírselo porque es la gran fortaleza el equipo de la Defensoría. Trabajadores y trabajadoras de la Defensoría son la columna vertebral. Indudablemente. Un gran abrazo, entonces, hasta Buenos Aires. Y ya es momento de hacer un corte. No se vaya. Todavía le tenemos más sorpresas en Se Dice Por Ahí. Qué gusto saberlo de vuelta aquí en su programa Se Dice Por Ahí. Y le recordamos, como cada semana, que los derechos de las audiencias están establecidos de manera muy puntual en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al igual que en otras leyes. Esto da pie para abrir la caja mágica. De los derechos de las audiencias. A ver ahora qué sorpresa nos trae. A ver qué sorpresa. Esta caja mágica. Derecho a recibir publicidad ajustada a la clasificación horaria. Artículo 224. Que es un artículo que, como ya lo ha explicado Mercedes, está en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aquí, sobre todo, se trata de proteger a las audiencias infantiles porque hay publicidad que está destinada, pues, fundamentalmente, para adolescentes o para los adultos. Ese tipo de publicidad. Por ejemplo, esta publicidad de los alimentos procesados, de los llamados productos chatarra, no puede entrar en horarios infantiles. De hecho, hay que decirle también a la audiencia, hay lineamientos de clasificación que emite la Secretaría de Gobernación y que son una extensión, finalmente, de lo que está establecido en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Conocer esos horarios también es importante. También es importante, Mercedes, le decimos a usted. Yo creo que próximamente abordaremos en uno de estos programas de qué manera se concibió esa distribución horaria para que usted la conozca. Es cuando dicen clasificación A, clasificación B. Pero es importante conocer estos detalles. Pues ese es su derecho, de no recibir este tipo de información, este tipo de publicidad, sobre todo, ya decíamos, para la protección de niñas y niños. Debo de confesar que es uno de mis derechos favoritos y no por ello más o menos importantes, pero sin duda nuestros niños y niñas merecen una protección reforzada por parte de todos. Así es. Y bueno, usted ya lo sabe, que si tiene dudas, comentarios, quejas, estamos para servirle y atentos a que nos escriba el correo electrónico defensor arroba canal 22 punto rg punto mx, al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias del Canal 22 y en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de canal 22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas. ¿De qué van? Quédese con nosotros. Y a esta Defensoría llegó la siguiente queja. Nos escribió César, en este caso de Toluca. Y dice, en referencia al programa La Dichosa Palabra. Dice, buenas tardes. No sé exactamente si lo que comentaré sea materia de la Defensoría de las Audiencias. Sí, por supuesto que lo es. Me permito mencionarlo, esperando lo consideren en su manejo de la programación. Es una verdadera lástima, así nos dice, que interrumpan de manera tan burda, grosera, los diferentes programas con comerciales sin considerar que el programa esté en un momento importante, en un comentario interesante, etcétera. Por favor, que las personas que tienen el control que programen o lancen los comerciales en un momento en el que no interrumpan o corten los programas y su contenido. Es un poco más extensa, pues, la queja, pero va en este sentido. Nosotros solicitamos al maestro Eduardo Nava, director de programación, su opinión al respecto. Esta fue la respuesta que, con base en lo que nos dijo, pues, ya respondimos también a nuestro televidente, en este caso, a César. Además de saludarlo, se le respondió lo siguiente. En relación a los cortes en el programa La Dichosa Palabra, los mismos conductores, la conductora, envían al corte, lo que previene a nuestros operadores para meterlo concerniente a cada corte. Aún en las retransmisiones, utilizamos estos mismos cortes para hacerlo. Sin embargo, y esto es algo que hemos dicho también en otros programas, los tiempos oficiales, principalmente, así como comerciales o spots promocionales, son pautados en los canales y repetidoras que nos retransmiten y señales de cable en espacios automatizados fuera de nuestro control y que cortan la transmisión de manera abrupta. Es decir, en el caso de La Dichosa Palabra, en televisión abierta, aquí en Canal 22, hay un orden. Todo efectivamente se planea con anticipación para que entren estos cortes. ¿Qué es lo que pasa con algunas señales, tanto repetidoras como también en los sistemas de televisión por cable, pues que a veces cortan abruptamente, también porque tienen compromisos comerciales o por este pautado? Por esa razón es de que en ocasiones llega a interrumpirse ese programa. Aquí, pues, lo que nosotros podemos hacer es un exhorto a esos sistemas de televisión por cable o quienes retransmiten este programa a que sean mucho más cuidadosas y no haya, pues, podríamos decir, un corte en esa continuidad que, pues, efectivamente se tiene en el programa y que resulta muy molesto. Pues, esto es lo que respondimos a nuestro televidente César Allentoluca. Muy interesante y un muy respetuoso saludo a César. Y, bueno, vamos ahora al túnel del tiempo para recordar aquellos momentos significativos en torno de los derechos de las audiencias. En los años 50, la proliferación de las estaciones disqueras, es decir, de emisoras de radio que transmitían música grabada, sobre todo extranjera, comenzaba a inquietar a publicaciones de aquella época y a los compositores e intérpretes mexicanos. Por ejemplo, la revista Radiolandia, en una editorial de abril de 1957, señalaba a Radio 1000 como una de las estaciones que más tiempo dedicaba a difundir música grabada de origen extranjero y que exigía que la Secretaría de Educación Pública interviniera para, cito, defender las cosas que pertenecen a la nación y evitar así el horrible cáncer que está corroyendo al nacional cuerpo. ¿Qué le parece? Pero Radiolandia no se quedó ahí. Dos años después, en abril de 1959, la publicación sugirió a los artistas a presionar a los concesionarios de estaciones de radio para que abrieran sus espacios a la música mexicana y en vivo. Radiolandia, al igual que otras revistas y periódicos, así como el Sindicato de Trabajadores de la Música y la Asociación Nacional de Actores, tenían una preocupación legítima. El desplazamiento laboral de los artistas mexicanos por los artistas extranjeros, representados a través de las cada vez más poderosas disqueras que comenzaron a imponer las reglas del juego en la radio. La invasión cultural de un país hacia otro u otros es un tema presente en la agenda internacional desde hace muchos años, de ahí que en todas las regiones del mundo se apliquen cuotas de contenido nacional en sus medios de comunicación. Ejemplos hay muchos, pero destacamos un caso reciente. En Uruguay, la ley establece que la radio y la televisión deben dedicar al menos el 60% del total de la programación a obras de producción o coproducción nacional. En el caso de la radio, la Cámara Uruguaya del Disco informó en el año 2018 que la presencia de artistas locales en la radio había aumentado más del 30% en emisión. Nada mal si se considera que el fomento de las producciones nacionales genera empleo, estimula la calidad y fortalece la cultura e identidad nacional. De hecho, uno de los derechos de las audiencias es recibir contenidos que reflejen el pluralismo cultural y lingüístico en cada una de las naciones o los estados. En el caso de México, el artículo 249 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los concesionarios de radiodifusión deberán aprovechar y estimular los valores artísticos locales y nacionales, las expresiones de la cultura mexicana, de acuerdo con las características de su programación. También este artículo dice que la programación diaria que utilice la actuación personal deberá incluir un mayor tiempo cubierto por mexicanos. Suena bien, pero a diferencia de lo que se ha hecho en otros países en México, no tenemos cuotas de producción nacional en la radio y en la televisión, por lo que los objetivos del artículo 249, ya citado, no se cumple a cabalidad. De esta manera, la preocupación que la citada revista Radiolandia tenía en los años 50 sobre el desplazamiento de los artistas mexicanos continúa latente y con ello la imposibilidad de diversificar de manera efectiva la oferta de contenidos que reflejen la riqueza cultural y lingüística en nuestro país. Hasta aquí este pasaje histórico. Vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. A propósito de la importancia de la producción nacional, en esta ocasión le recomendamos el libro Una Televisión Diferente, el Canal 44 de Guadalajara y la importancia de los medios públicos, de Editorial Cal y Arena. La obra publicada a propósito del décimo aniversario del Canal 44 no sólo aborda la historia de esta televisora de la Universidad de Guadalajara, sino que también reúne ensayos de Javier Esteniu, José Boldenberg, Raúl Trejo de Labre, Norma Pareja, Sánchez y Gabriel Torres sobre los medios públicos y su vínculo con la ciudadanía, la democracia y la ética. El libro fue impreso el año pasado y a los primeros tres correos que lleguen les vamos a obsequiar un ejemplar. ¿A qué correo electrónico, Mercedes? Al que aparece en pantalla. Ah, bueno, pues muy bien. Ahí está, es parte de los regalos que le ofrecemos desde, se dice por ahí, y pues se dice por ahí que ya se nos terminó el tiempo y nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, pero lo esperamos aquí como cada semana. Aquí nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!